hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo o aquí estamos en este germinador de borbón rosado esta era de borbón rosado esta también es de borbón rosado y esto de aquí para allá son las que estoy sembrando de ombligón y estas de acá de la orilla también son de ombligón aquí donde ya se va sacando la anilla que había sembrado como pueden ver ahí a a mi my father a mi papá la estaba humillando con amistad top para la gota y con el sal para el tris y para pulguilla hay que tener muy en cuenta de que la gota en los en los germinadores en los viveros es muy común y acaba muchos semilleros para eso es el amistad top y la pulguilla el sal lo que hace es escarralar la hoja por encima y los pone como amarillos con la pulguilla entonces hay que mantener controladas esas plagas también hay que estar haciendo previa revisión de de la raíz a ver cómo va de nematodos a ver cómo va de palomilla entonces para ir haciendo sus respectivos controles aquí hay más o menos en este en este germinador como siete mil está para la venta del bombón rosado hay dos mil los otros ya están y están vendidos y otros pues los que estoy sembrando a 400 pesos unidad semilla muy bien recolectada bien escogida en los mejores pases de la cosecha porque eso hay que tenerlo muy en cuenta no hay que recoger semillas ya cuando está pasando la cosecha porque tenemos una genética regular y los palos pueden salir bajos en cargue entonces estas dos hileras son las de borbón rosado hay dos mil dos mil doscientos creo que todavía todavía están para para la venta también buen chapolado el menguante que es muy importante para que nuestros árboles no se vayan sólo en en crecimiento o en vicio sino que desde pequeñitos sean árboles frutíferos árboles que desde pequeños empiezan a apuntillar y a verse su fruto eso ha sido todo por hoy dios los bendiga una fumiga de mantenimiento a un germinador o una planta que está en crecimiento para luego su trasplante a la tierra y los bendiga